Desde las ediciones de la Universidad Alberto Hurtado les damos las buenas tardes a todos y a todas y agradecemos su presencia hoy en el lanzamiento del libro El Desarrollo y la Integración de América Latina, una Odisea Inconclusa, del académico investigador Armando Di Filippo. Nos sentimos muy entusiasmados de poder contar con este autor en nuestro catálogo y queremos sumarnos al homenaje que el Departamento de Ciencias Políticas y de la propia Universidad han querido hacerle a Di Filippo por su aporte y compromiso al conocimiento y a pensarnos desde diferentes dimensiones como región. Este libro ofrece una compilación y selección editada de los trabajos publicados por el autor en los últimos 20 años y que aún contribuyen a la comprensión de los procesos contemporáneos de América Latina. Como directora de la editorial quiero felicitar a Armando por su libro y agradecer a los presentadores José Miguel Ahumada y Ana María Fernández por su participación en este conversatorio y homenaje a este autor. Les dejo la palabra a Shirley Gotts, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, que moderará esta conversación. Muchas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias Alejandra. Para nosotros como Departamento de Política y Gobierno y Programa Interdisciplinario de Relaciones Internacionales para América Latina Proial es realmente un placer encontrarnos hoy en el lanzamiento de la obra de nuestro querido profesor Armando Di Filippo. Armando es economista de nacionalidad argentina, graduado por la Universidad del Litoral y magistra en ciencias económicas por la Universidad de Chile. Sin duda su trayectoria, tanto académica como profesional, a lo largo de las décadas estuvo al anclaje de lo que es la CEPAL para América Latina, donde tuvo la oportunidad de coordinar investigaciones, colaborar en la asesoría de gobiernos y dirigir programas de capacitación en el marco de la Comisión Económica para América Latina. Entre sus obras, sin duda alguna, que destacan Desarrollo y Desigualdad Social en América Latina, Integración Regional, Desarrollo y Equidad, y Poder, Capitalismo y Democracia. Todas obras que se aunan a la que hoy nos reúne en esta presentación, titulada El Desarrollo y la Integración de América Latina, una odisea inconclusa. Esta obra representa, sin duda, una condensación de todo su pensamiento y reflexiones, que fue elaborando en el transcurso de su trayectoria académica y profesional. Pero no por ello es menos contemporánea muchas de las temáticas que aborda respecto al análisis de los fenómenos que hoy acontecen en el sistema global y la región. Y nosotros recibimos esta obra como un testimonio de heredad para todos y todas aquellas generaciones que piensan y sitúan a América Latina y sus complejas realidades en el centro de su quehacer. Hoy nos acompaña un selecto grupo de panelistas quienes comentarán acerca de esta espopeya inconclusa de las naciones latinoamericanas en la búsqueda del desarrollo y de la integración, así como las proyecciones que algunos de los procesos que estén teniendo lugar en el marco de un capitalismo cibernético están transformando las fases del mundo a escala y velocidad sin precedentes. Corresponde en primer lugar decir que nos acompaña el destacado académico José Miguel Ahumada, quien es profesor del Instituto de Estudios Internacionales, doctor en estudios de desarrollo por la Universidad de Cambridge, autor del libro La lección nórdica, trayectorias del desarrollo en Noruega, Suecia y Finlandia, cuyo lanzamiento coincidentemente también se ha realizado en el día de hoy. Seguidamente nos acompaña, como una representante de nuestra casa, la profesora Ana María Fernández, académica del Departamento de Política y Gobierno, integrante del Programa Interdisciplinario de Relaciones Internacionales para América Latina, PROYAL, de nuestro núcleo de investigación al interior del departamento, doctora en ciencias del trabajo de la Universidad de Murcia España y especialista en relaciones laborales. Sin más que decir entonces, doy paso en primer lugar a José Miguel y luego a Ana María Fernández para esta presentación. Bueno, voy a tomar el tiempo. Primero que todo, me gustaría partir dando las gracias, por supuesto, por la invitación y felicitar a la edición de la Universidad del Departamento de Estado y a PROYAL por haber publicado este trabajo que yo creo sistematiza, sintetiza en gran parte lo que ha sido la trayectoria intelectual de Armando. Y hace también una, presenta un texto que puede ser leído de diferentes formas, puede ser leído desde diferentes disciplinas. Y yo creo que esa es una de las gracias que siempre ha caracterizado a Armando, que es que, como bien señalaba hace mucho tiempo John Stuart Mill, el buen economista no es siempre más que un economista, no es siempre un economista, es mucho más. Y yo creo que una de las características de Armando es de que es un economista que no es solo un economista. Y eso queda prístinamente reflejado en el texto que nos invita a un camino que va desde, y eso es lo fascinante del texto y lo complejo también del texto, desde la filosofía, desde Aristóteles, desde los orígenes de la economía, desde las teorías de la justicia, desde el regionalismo. Y no un libro que sea un texto meramente descriptivo, que va, digamos, resumiendo teorías, sino que toma una posición. Es un libro partizano en ese sentido. Y es un libro partizano porque hace suyo y hace carne una, si no la más importante escuela económica que ha desarrollado América Latina y de la cual Armando, de hecho, es uno de sus pilares, que es el estructuralismo latinoamericano. Yo, la verdad, me cuesta hacer, digamos, como decirlo, mirarlo desde afuera el texto porque me sitúo también en el mismo tronco teórico del cual Armando es parte, y no por coincidencia, sino porque yo me formé con Armando. Solamente decir una anécdota, perdón que tire estas anécdotas personales, pero a veces estas cosas quedan en un plano muy teórico y se olvida el carácter humano que está detrás de esto. Yo una vez estaba en la biblioteca de mi papá y agarré un texto bien joven, un texto que se llamaba La visión centro-periferia hoy, de 1998, de la revista La Cepal, y yo me lo leí y entendí bien poco, si era chico, entendí bien poco, pero sabía que ahí había algo que era impresionante, que abrió un mundo. Y lo leí, lo intenté leer, comprendí algunas cosas y me empecé a interesar por estos temas. Fue a partir de ese texto que yo me interesé por el tema del desarrollo y un día alguien llama por teléfono a mi casa y era Armando Di Filippo. Y yo pregunté, perdón, ¿es usted Armando del artículo de centro-periferia en La visión hoy? Y Armando un poco extrañado me dice, bueno, sí. Y ahí yo le conté que yo lo había leído, que no había podido entender muchas cosas, que era muy joven, pero que me había fascinado y que incluso estaba leyendo mucho más respecto a ese tema. Después cuando ya me decidí por avanzar en el tema del desarrollo, yo le di una reunión, no lo conocía, pero había empezado a leer muchas de esas cosas. Y gentilmente me invitó a ir de oyente a sus cursos, me dio lecciones siempre muy fraternalmente respecto al estudio de la economía y me enseñó una cosa que yo creo que siempre la he tenido en mi corazón y en mis reflexiones, de que para entender desarrollo hay que tener una visión multidisciplinaria. Hay que hacer un esfuerzo que demora mucho tiempo en fermentar, digamos, en procesarse, que es tratar de romper los esquemas disciplinarios, las fronteras disciplinarias. Y uno obliga no solamente a estudiar mucha economía, no solamente a estudiar mucha ciencia política, sino incluso intentar abordar los temas de filosofía, intentar entrar en otros territorios, ¿cierto?, con poca herramienta y tener que ir formándose en el camino. Y yo creo que esa valentía intelectual, ese coraje intelectual y teórico es, creo yo, si no la cosa más importante que yo he podido tomar y que más me ha seguido hasta el día de hoy, y espero que hasta siempre, de las lecciones que me ha dado Armando. Así que para mí es bien emotivo estar presentando este texto del profesor Di Filippo. Entrando directamente al texto, que yo creo que da para mucho, por eso me tomé el tiempo, porque creo que me voy a pasar, sí que voy a tener ahí el límite. El texto lo que nos hace es tratar de abordar el tema del estructuralismo latinoamericano desde diferentes posiciones. O sea, observa un objeto que es el desarrollo del estructuralismo latinoamericano, su aporte, ¿cierto?, al pensamiento social de la región, pero desde diferentes ángulos, desde un ángulo normativo, desde un ángulo ético, desde un ángulo económico y desde un ángulo político. Entonces, es una mirada general, una mirada amplia respecto al tema del estructuralismo latinoamericano que yo creo que es primera vez que se hace, primera vez que se intenta abordar un paradigma económico desde tantas veredas diferentes, desarrolladas por una misma cabeza, básicamente. Y yo creo que lo que intenta plantear Armando, si bien lo interpreto, es de que la escuela estructuralista latinoamericana no es solo una escuela económica. Ese es el primer punto de arranque. Y no es solo una escuela económica, sino que incluye muchas otras dimensiones. Y esas otras dimensiones se pueden sistematizar en, primero, por supuesto, una teoría económica, que es el corazón de su asunto, pero luego una economía política o una dimensión del poder que está en el corazón mismo de esta propuesta, de esta teoría económica. Luego de esto, hay una visión muy particular respecto a la comprensión del fenómeno del desarrollo, que es el gran objetivo del estructuralismo. En ese sentido, el estructuralismo toma posición, al igual que, no sé, el paradigma feminista. Toma posición por problematizar la economía, los cuidados, la visión sexual del trabajo, y toma una oposición ante ello. El estructuralismo toma una oposición respecto a la desigualdad, a la pobreza y la riqueza de las naciones, y a las relaciones de poder entre las naciones. O sea, un enfoque que también tiene una agenda, que no es neutral, y asume su no neutralidad. Y un cuarto elemento es, tal como dije, la visión normativa que tiene el estructuralismo. Entonces yo diría que son esos cuatro dimensiones que están jugando en el texto. Si uno pudiera tratar de sistematizar estos puntos, yo diría que la propuesta del estructuralismo latinoamericano en su dimensión de teoría económica es, primero, una propuesta metodológica, y que queda, digamos, muy fielmente reflejado en los textos. Y esta propuesta metodológica es el método histórico-estructural. El método histórico-estructural que rompe con el análisis estático agregado de la economía neoclásica convencional. En ese sentido, el primer punto del estructuralismo es una crítica epistemológica a la ciencia económica hoy. Y una crítica epistemológica que no es huérfana, no es que no posea padre o madre y abuelos, sino que tiene cierta trayectoria teórica que asume. A veces explícita y otras veces implícitamente. Que es, por supuesto, el historicismo alemán. Que es, por supuesto, el institucionalismo americano. En el caso del historicismo alemán, la dimensión histórica y agregada. Ver el proceso económico como un proceso histórico, ¿cierto? Que no se puede entender en forma estática, como en estos equilibrios entre precios y cantidades, lo gráfico, sino que hay que entenderlo siempre en una visión dinámica. Segundo, la visión del institucionalismo americano, que logra poner el énfasis en que la economía es la dimensión que estudia el conjunto de reglas, normas, instituciones, que determinan la forma en cómo consumimos, distribuimos y producimos los bienes que hacen de nuestro sustento material. Muy a lo como Carl Polanyi definía la economía. Y, por supuesto, la revolución keynesiana. La revolución keynesiana, que fue una de las teorías que puso en jaque la capacidad del mercado de encontrar un equilibrio óptimo en el pleno empleo y demandaba la necesidad de un Estado activo para empujar la demanda agregada hacia un óptimo. Y lo que hace el estructuralismo es, creo yo, tomar ese conjunto de reflexiones, articularla y superarla. Y ese es un punto fundamental, superarla. No quedarse en una mera repetición de la escuela de los países centrales, sino hacer una síntesis fértil. No se centra en los procesos históricos nacionales, como era el historicismo alemán, sino que se centra en los procesos históricos globales, en la posición que ocupan los países en un sistema internacional, o sea, la primera diferencia con el historicismo alemán. No se centra en las instituciones únicamente como elementos que configuran a los sujetos, sino que ponen en el corazón las relaciones de poder. Ese es un segundo punto clave, y que en cierta medida lo distinguen. Pocos dialogan con el institucionalismo americano, y en relación al keynesianismo, no se centra en el lado de la demanda, sino que se centra en el lado de la producción, en el lado de la oferta, particularmente poniendo el énfasis en las capacidades productivas. Y esta dimensión de las capacidades productivas, que será una de las definiciones que toma el estructuralismo, y que Armando tanto énfasis le pondrá, es por supuesto heredero, y esto es una de las cosas que también aprendí con Armando, de la Revolución Americana, de Henry Carey, que por cierto Armando lo estaba leyendo a partir de tus recomendaciones, espectacular el autor, de Friedrich List, de Alexander Hamilton y compañía. Entonces el estructuralismo latinoamericano tiene esta herencia teórica que es la que toma Armando, luego presenta una visión metodológica, la escuela histórico-estructural, que logra, por un lado, entender la economía como arraigada en un conjunto de sistemas, como dice Armando, político, cultural y biológico-ambiental, eso lo inserta en torno de estructuras, pero sin perder el análisis diacrónico, el análisis dinámico, entendiéndolo como totalidad de movimiento. Y estas totalidades de movimiento funcionan a partir de otra premisa que es clave del estructuralismo y será su gran crítica al liberalismo decimonónico. Será una crítica en torno a la división internacional del trabajo, a la idea de que la vieja problemática de las ventajas comparativas en cierta medida era una justificación ideológica para una división internacional del trabajo en los cuales los países centrales lograban aprovechar y apropiarse de los frutos del progreso técnico, relegando a la periferia en una posición subalterna, en una posición dependiente, y por lo tanto tenemos una división de centro-periferia, una visión dinámica y estructural que estará en su enfoque histórico-estructural, por supuesto, y a su vez también tendrá como reflexión teórica el famoso deterioro de los términos de intercambio y la distribución asimétrica de los sectores propagadores de progreso técnico. Y en esa asimetría, en el proceso productivo internacional, se encuentra, dir al mando, y detrás de todo el estructuralismo, las causas fundamentales del subdesarrollo de las naciones. No en la ausencia de instituciones que protejan los derechos de propiedad, no en que hay algunos factores exógenos que hacen ruido a lo que de otra forma sería una competencia perfecta en torno a las ventajas comparativas, sino en un elemento endógeno del proceso económico que hace que internamente se genere esta polaridad entre centro y periferia. Esa teoría económica será el corazón, como dije, de la reflexión estructuralista, pero no quedará ahí el asunto, sino que el estructuralismo irá mucho más allá. Y el más allá es básicamente sostener que detrás de esto o paralelo a esto se puede comprender o la única forma fértil de comprender esta situación e integrando la dimensión de poder. No la dimensión de equilibrio económico, sino la dimensión de poder. Y en esta dimensión de poder Armando hace un elemento que yo creo que es muy, muy novedoso y que va más allá de lo que ya conocíamos del estructuralismo, que es su teoría del valor-poder. Y su teoría del valor-poder es un diálogo muy fértil con las tradiciones marxistas de la teoría del valor-trabajo y las teorías utilitarias y subjetivas de la escuela neoclásica. Y ahí Armando dirá, creo yo, si lo estoy interpretando bien, dos cosas. Primero, que el poder se tiene que entender de una visión multidimensional. Que el poder existe como poder económico y esto dialoga mucho con Susan Strange sobre el poder estructural. Primero, el poder económico, el control de los principales factores productivos, de los principales procesos que determinan la producción y distribución de los bienes materiales, que estará cristalizado hoy día o por lo menos hasta final del siglo XX en las empresas transnacionales. Uno podría agregar hoy día, que es algo que también me gustaría comentar y que también lo señala Armando, el poder de la economía de plataforma, como el centro periferia dialoga en un contexto de la economía de plataforma, poder económico por un lado. El poder político, que tiene su fundamento en el, por supuesto, monopolio legítimo del uso, la amenaza del uso de la fuerza del Estado, ¿cierto? Y que tendrá un impacto muy importante, por supuesto, en determinar las reglas del juego en el proceso internacional. Qué duda cabe que lo vimos con diferentes regímenes internacionales, el sistema de la OTAN-GOODS, la OMC, el ciclo de tratados de libre comercio y el regionalismo más liberal, que comenta en alguno de los capítulos Armando también. El tercer elemento es el poder cultural. La capacidad de poder hacer de ciertas ideas sentido común. La capacidad, como diría Gramsci, ¿no?, transformar intereses particulares en intereses generales y generar a partir de ahí un cemento cultural que le dé un poco sostenibilidad en el largo plazo al proceso económico. Y finalmente, la dimensión biológica ambiental. En este sentido, el estructuralismo a diferencia de otras escuelas ya tempranamente en los años 70 tenía preocupación por la dimensión ambiental. Siempre pretendemos olvidar eso, quizás por un provincianismo a veces muy latinoamericano que vemos lo que sucede en los países desarrollados como si fuera la verdad y olvidándonos de lo que nosotros mismos reflexionamos en su momento. Adquiere, problematiza esta dimensión biológica ambiental y dialoga con la idea de los límites que también puede tener este crecimiento desplegado por los centros. Entonces, recapitulando, esta teoría económica tiene una dimensión histórico-estructural, tiene una teoría económica en torno a los deterioros de los términos de intercambio y la división asimétrica de los factores productivos. A su vez, tiene una dimensión de relaciones de poder que se entiende el poder de una visión multidimensional, como habían señalado Armando y estoy intentando también reflejar. y aún más, no se queda solamente en esa visión, sino que presenta esta visión de teoría del valor-poder que se puede entender, creo yo, en forma muy sistematizada, como el hecho que los precios relativos en un mercado no reflejan utilidades en un sentido abstracto ni tampoco son un reflejo de trabajo abstracto condensado en mercancía. Eso será más bien una visión equivocada de comprender el funcionamiento de los precios, sino que los precios son cajas de resonancia que expresan relaciones de poder en la dimensión económica, política, ambiental y cultural. Así, por lo tanto, la forma en como se van interactuando los actores sociales, quién tiene más poder, quién puede hacer que otro haga tal cosa, cómo una empresa puede controlar la cadena de valor, va a tener capacidad de no fijar precios como dirían los neoclásicos, pero sí tendrá un impacto en los precios. De forma tal que el equilibrio que uno típicamente ve en los manuales de economía entre oferta y demanda serían únicamente una descripción superficial de lo que estaría sucediendo en forma subyacente en estas relaciones de poder. No por nada Schumpeter dirá que la economía siempre trata de fenómenos superficiales, haciendo una crítica a la escuela neoclásica, ¿cierto? Y lo que irá Armando creo que estaría Armando bien de acuerdo con esa afirmación, diciendo, claro, es evidente, porque estas curvas de marginales, ¿cierto? Estas curvas de oferta y demanda, lo único que hacen es como una fotografía reflejar en un esquema estático ciertos precios naturalizando estas relaciones de poder que son siempre dinámicas, siempre históricas y funcionan en un proceso global, ¿ok? Por lo tanto, en cierta medida Armando politiza la economía, ¿no? Lleva la economía a la política y que no es eso sino la economía política tal como se entendió clásicamente y como creo que Armando y yo también buscamos reivindicar. Esa será un poco la propuesta en términos de la relación de poder y la metodología que propone Armando. Paréntesis, vuelvo a insistir, esta teoría del valor poder yo creo que es completamente original de Armando, es un aporte que él hace, un empuje que le hace al estructuralismo tratándola de tensionar con la teoría del valor dominante hasta el día de hoy. Un segundo, un tercer punto, perdón, es la redefinición del concepto de desarrollo y en este punto yo creo que hay una gran novedad porque es verdad que hasta el día de hoy cuando uno habla de desarrollo uno siempre dice bueno, lo que nosotros queremos es tener el PIB per cápita de Portugal, queremos tener el PIB per cápita de España, nos gustaría autocrítica tratar de tener el PIB per cápita de los países nórdicos, ¿cierto? Pero Armando dirá de que ese no es el punto clave para entender el desarrollo, sino que el desarrollo es la creación de capacidades productivas, endógenas, ¿cierto? El desarrollo es expansión de poder productivo y este poder productivo muy heredero de Friedrich Klisch, ¿cierto? De esa escuela, ¿no? De las fuerzas productivas que hablaba aquel alemán, este desarrollo de capacidades productivas requiere demanda de un Estado, pero no solamente de un Estado, sino que demanda de una escala, una particular escala política, una escala política. Y por eso la vinculación necesaria entre el desarrollo productivo y el regionalismo. Y aquí es donde Armando toma toda la tradición nacional, ¿no? Alemana, italiana, norteamericana, ¿cierto? Todo el regionalismo está detrás de estas posiciones y él dice muy, muy, creo yo, dialogando implícitamente Armando con Maquiavelo cuando él decía que las ciudades italianas tenían que aglutinarse en un Estado italiano para que pudieran hacerle frente a los imperios. Los países periféricos tienen que unirse, tienen que generar un regionalismo para poder generar sus propias capacidades productivas y dialogar de igual a igual con el mundo desarrollado. Entonces, lo que hace Armando es tomar ese regionalismo que está muy presente en los textos de la Cepal, pero le da una densidad teórica que yo creo que no lo he visto en las reflexiones más contemporáneas de la Cepal. Entonces, creo que hace una justicia teórica al regionalismo que, digamos, todos pregonamos, pero le da una densidad que en general no la vemos. Y un tercer punto y que está muy vinculado a los otros puntos anteriores es la idea de la visión normativa que está detrás de la propuesta que tiene Armando. Me va quedando un minuto, pero por favor denme este minuto, que es cómo comprender o cómo se justifica el estructuralismo, por qué las propuestas de política industrial, de desarrollo productivo, regionalismo se pueden justificar en términos éticos, en términos normativos. Y aquí lo que Armando nos invita es a traer de vuelta toda la reflexión republicana, toda la reflexión aristotélica, toda la reflexión de la justicia distributiva, ¿cierto?, de John Rawls. Y creo yo que lo que dice Armando es algo que puede ser sistematizado de la siguiente forma. La libertad no es únicamente dejar que los individuos puedan tener un espacio en el cual el Estado no intervenga, ¿no?, o libertad como una interferencia, sino que la libertad es mucho más profunda. Y viviendo a Aristóteles, viviendo de los clásicos, pasando por toda la tradición republicana italiana, el propio Maquiavelo, él definirá la libertad como una dominación, como la capacidad de poder vivir sin depender de la voluntad arbitraria de otros actores, de otros sujetos. Esa libertad como no dominación, como no dependencia, se traduce, por un lado, en una dimensión nacional, y ahí está la defensa armando la democracia, la democracia como el sistema que logra controlar de que tiranos o otros actores puedan hacer de su voz la ley, sino que bajo el imperio de la ley y la democracia no hay poder arbitrario que determine cuáles son los fines que nos proponemos como sociedad, sino que la democracia pondrá al soberano al pueblo. Ahí hay una defensa estructuralista de la democracia, en base a ese concepto de libertad, pero también la idea que en el plano internacional la libertad también es defendida por lo estructuralista en base a la necesidad de desarrollar capacidades productivas para que los actores periféricos tengan una base material garantizada e independiente de sus lazos de dependencia con el centro. Y así puedan tener un diálogo de igual a igual y no depender, como bien dice la palabra de la dependencia, no depender de la voluntad arbitraria de los centros y está ahí la justificación a la industrialización de forma tal que la industrialización que defiende el estructuralismo no es solo, no se justifica únicamente a partir de un elemento estrictamente económico, decir, no, porque con la industrialización vamos a mejorar las capacidades de consumo, la gente va a tener más acceso a bienes y servicios, qué duda cabe que eso también es importante, pero hay un elemento adicional que es que el proceso de industrialización y de regionalismo aumenta el poder de la periferia y en tanto aumenta el poder reduce los lazos de dependencia y va asegurando esta libertad como no dominación. Entonces creo que ahí por lo menos a mí me permitió este formato entender más en profundidad y en forma orgánica lo que la propuesta que nos está diciendo Armando. Ahora, si hay un punto que me gustaría escuchar la opinión de Armando y con esto sí que cierro. Armando en el texto tiene una parte en la cual comenta tanto el estructuralismo como el neostructuralismo y en la parte del neostructuralismo tengo la sensación que Armando sostendrá que el neostructuralismo si bien fue una forma de sobrevivir de la CEPAL en tiempos bien oscuros para todas y todos en la región los años 90, etcétera, el consenso Washington cedió bastante cedió bastante en los elementos históricos en los elementos metodológicos en el entendimiento del poder y en la dimensión de centro-periferia y volvió a ser únicamente una teoría económica y volvió a en el fondo hacer economía dentro de los marcos del enfoque neoclásico. Fue una crítica, qué duda cabe, uno lea la CEPAL o una crítica al enfoque dominante pero dentro del marco conceptual del enfoque dominante eliminando toda esa riqueza dinámica histórica que tenía el estructuralismo. Así yo creo y esto es una interpretación y con esto cierro de lo que está haciendo Armando es de que Joan Robinson cuando hablaba del keynesianismo decía que el neo-keynesianismo era una especie de keynesianismo bastardo porque eliminaba los elementos más críticos de la propuesta de Keynes la incertidumbre relaciones de poder el hecho de la imposibilidad de tratar de calcular el futuro y decía que el post-keynesianismo era de hecho tratar de volver al estructuralismo más sólido perdón al keynesianismo más sólido más profundo más real yo creo que Armando en cierta medida lo que intenta hacer en último término es reivindicar ese último estructuralismo de Raúl Previch del capitalismo periférico y a partir de ahí presentar un estructuralismo clásico y que dialoga críticamente con el neo-estructuralismo fraternalmente pero dialoga críticamente sin lugar a duda con ese enfoque que ha adoptado un poco la CEPAL así que creo que ahí hay una una rama del estructuralismo que es más mucho más heterodoxa en el plano teórico pero también mucho más exigente y demandante en el plano político y es un enfoque que yo particularmente también suscribo así que me siento muy contento con que no solamente se haya publicado este libro sino que haya aparecido una defensa tan rigurosa a esa tradición a la cual ambos nos sentimos parte muchas gracias Armando y muchas gracias a todas y todos muchas gracias muchas gracias José Miguel por tu brillante síntesis captura de las ideas del mando sin duda alguna nos invitas a todos a todos quienes nos acompañan en el amplio amplio espectro de las ciencias sociales a sumergirnos en el libro de Armando que se vuelve un espacio para reivindicar primero el pensamiento latinoamericano en el marco de las ciencias sociales más allá de la economía y en segundo lugar ¿no? valorar y aquilatar evidentemente la impronta que desde el punto de vista teórico aporta hasta ahora Ana María ahora tú nos acompañas con tu apreciación gracias bueno buenas tardes a todas y a todos primero agradecer la posibilidad de estar aquí presentando o comentando un poco el maravilloso libro que el profesor Di Filippo nos ha puesto a disposición de todas y todos nosotros bueno yo tenía una pequeña también anécdota con el profesor Di Filippo lo voy a decir muy rápidamente porque yo creo que lo primero que podemos ver de que ambos dos José Miguel Ahumada y yo hayamos pensado ¿no? y planificado abrir nuestras palabras con una anécdota ya habla en sí mismo de la calidad humana del autor y de que el libro detrás del libro detrás de las ideas del libro hay evidentemente una persona que trasciende mucho más de él yo conocía había leído bastante al profesor Di Filippo por mis estudios doctorales ¿no? y de hecho parte importante de sus ideas yo también me ascribo dentro de la corriente del estructuralismo latinoamericano pero desde las ciencias del trabajo y eso supone un acercamiento desde la teoría de los mercados del trabajo segmentado y fueron precisamente sus textos los que hicieron en cierta manera que pudiese abrir y ampliar la visión del estructuralismo hasta hacerla confluir con el mundo del trabajo ¿no? evidentemente la teoría de valor trabajo es fundamental y cómo se presenta y cómo el profesor Di Filippo la presenta en el marco de las teorías de desarrollo y del estructuralismo latinoamericano sin lugar a duda fueron un aporte fundamental no solamente para las visiones clásicas sino para otros acercamientos también heterodoxos que bebimos ¿no? pudimos ser capaces de beber de sus ideas y hacerlas propias y en el marco de de esa lectura que yo no conocía al profesor Di Filippo después de haber terminado le escribo un correo yo no lo conocía le escribo un correo electrónico un poco como para contarle cómo había llegado a través de él a nuevas ideas ¿no? desde mi campo del conocimiento y él muy gentilmente me contesta yo no tenía ninguna esperanza por supuesto me contesta a mi correo electrónico y quedamos y compartimos un un sándwich además ahí en Vitacura y lo pude conocer en persona yo no trabajaba en la universidad Alberto Hurtado para mí era uno de los grandes pensadores estructuralistas y por supuesto esta anécdota nada más que deja ver esa capacidad ¿no? humana que acompaña a los grandes pensadores y a las grandes personas y que las sitúan más allá de sus ideas bueno yo como decía mi acercamiento es un acercamiento un poco diferente por supuesto que soy absolutamente estructuralista aunque soy europea pero soy también latinoamericana ya dos décadas aquí y lo interesante de este libro yo diría que en general de las teorías estructuralistas y en lo específico de las visiones ¿no? que abre y que presenta a lo largo de su trabajo el profesor de Filipo es que permite un acercamiento y una lectura desde distintas disciplinas y eso es precisamente lo que permite o es posible gracias a ese acercamiento a la economía pero desde la interdisciplinaridad desde la multidisciplinaridad que es propio yo diría de la escuela estructuralista latinoamericana en su sentido más amplio el profesor de Filipo en la primera parte de este maravilloso libro nos presenta de forma bastante completa y ya no voy a entrar a profundizar en ello porque José Miguel Ahumada lo ha hecho maravillosamente bien y no voy a repetirlo pero presenta las ideas estructuralistas latinoamericanas no solamente desde la corriente de la Cepal que es la corriente más clásica sino que nos permite verla y entrelazarla de sus orígenes con las ideas de Plevich con las ideas de Furtado con otras ideas también y otros aportes desde la sociología de Medina Echevarría desde otra serie de autores desde las visiones de Pendentista desde Dos Santos desde otra serie de autores latinoamericanos también que hacen que la escuela estructuralista latinoamericana sea una escuela amplia con voz propia pero también plural y no solamente desde la lógica de la institucionalidad que también ha hecho por supuesto a Plevich y a la Cepal en nuestra región en Latinoamérica sino que trascienden y se hace propio desde nuestro se hace propio desde nuestra cultura desde nuestra interpretación del propio desarrollo desarrollo como decía el profesor de Filipo lo muestra de una forma bastante bastante articulado de una forma bastante dinámica y que permite verlo como un análisis como un todo como un todo de un campo de conocimiento que es propio de nuestra región como digo en Latinoamérica pero además yo me gustaría analizar el texto y el libro desde otro prisma desde cómo el estructuralismo latinoamericano desde siempre de sus orígenes a diferencia de las visiones microeconómicas de las teorías sobre todo neoclásicas presenta un análisis de la economía que sitúa y coloca el foco en las personas en el ser humano sin lugar a duda él se condición de ser humano como ser social como ser agregario como perteneciente a una sociedad en sí misma y a una colectividad y cómo se interrelaciona ese ser humano a través de la propia dialéctica y la propia política y los propios nexos de poder esa visión que a la vez sitúa a ese ser humano en cuanto a ser social ser político precisamente permite el acercamiento del estructuralismo latinoamericano desde otras lógicas permite que el acercamiento propiamente tal pueda beber de las ideas de Raouls de las ideas de convergencia entre la libertad y la igualdad de manera dicotómica o de manera disidente con esta visión heterodoxa propia del estructuralismo que permite situar a la persona en cuanto a su dignidad en cuanto a su prevalencia y a su cuidado con una visión que permite entender la sociedad desde una forma agregaria desde el entenderlo como una estructura de poder bajo un prisma macroeconómico como un prisma agregado y eso significa que el hombre se sitúa en sí como unidad pero también como finalidad en sí mismo eso significa también que entra en el estructuralismo a poder analizar estas relaciones gregarias y de poder desde los principios valóricos y los principios éticos de las propias sociedades esto es un tema fundamental y yo creo que es súper importante ponerlo en valor porque nos permite traer a la actualidad ese discurso y ese planteamiento estructuralista porque nos sitúa en en cómo las sociedades ahora actualmente en el siglo 21 podemos observar la economía no como un agregado donde las individualidades otorgan un impacto positivo en términos económicos sino cómo es posible entender la correlación de producción que se produce dentro de la economía que está dentro de la economía como un producto social un producto que permite que se obtiene a través de la división del trabajo social pero también a través de la posibilidad de esa interacción de la técnica del hombre máquina del ser humano en cuanto a control del aspecto técnico de la producción y en ese sentido introduce rompe esa relación de valor trabajo inserto por cada trabajador en el sistema productivo y lo ve de forma agregada como un producto del conocimiento a nivel social y como tal a partir de esa connotación humana de la persona permite abrir espacios para que el Estado sea aquel que intervenga aquel que regule aquel que ofrece un marco de reglas del juego que permite finalmente otorgar a partir de unos valores valores sociales valores que se otorgan a partir de la ciudadanía propia a esa estructura del Estado establecer nuevas reglas con una visión también propia del estructuralismo que basa se basa en que no hay nada predestinado sino que las propias sociedades son dueñas de su propia definición de su propio estrato de su propio de sus propios valores como eso se puede plasmar después en la estructura social y de distribución de esa acumulación de valor social nos trae entonces aspectos súper actuales en el sentido de bueno qué pasará qué está pasando ya cuando los frutos del proceso productivo la producción del trabajador la productividad del trabajador en interacción con los nuevos procesos las nuevas máquinas la nueva inteligencia artificial etcétera en la industria 4.0 cómo esa productividad exponencial va a trasladar luego y a expulsar de una cierta manera a un grupo importante de personas de la propia inserción al mercado del trabajo la propia inserción al modelo productivo y eso significa también bueno pensar y interpela al propio Estado y a la propia ciudadanía a través de cómo articula y cómo valida esa intervención del Estado cómo se refleja a través de la democracia los valores de la propia sociedad bueno nos coloca nos coloca de una manera bastante bastante esperanzadora diría yo a cómo se pueden distribuir socialmente esos frutos que van a quedar concentrados en ciertas élites económicas para que se permeen y se hagan llegar a las situaciones de vulnerabilidad de necesidad de supervivencia de las propias personas cuando hace poco tiempo pocos meses se abre el discurso que ya veíamos además cuando hablábamos del ingreso ético cuando se abre el discurso de ese ingreso social básico y solidario que se necesita ese ingreso mínimo solidario que se necesita para poner a disposición de todas las personas para que éstas puedan vivir en dignidad independientemente de la situación en la que éstas se encuentran de inserto o no en el espacio productivo yo creo que estos nuevos estas ideas que nos traen estas interpretaciones que nos trae el profesor Di Filippo desde estas lógicas nos abren la posibilidad de establecer nuevos sistemas impositivos nuevos sistemas de estrategia de responsabilidad de los distintos actores indudablemente que y no voy a entrar ahí eso significa por supuesto que Latinoamérica también se tiene que situar desde otras lógicas en el espacio geopolítico la integración desde las distintas posibilidades y sobre todo el profesor Di Filippo presenta claramente esa relación del estructuralismo como una visión de integración multidimensional regional a nivel latinoamericana de un conjunto de naciones que comparten una historia común y comparte una historia reciente de los últimos 200 años común que precisamente lo sitúa en una base como para poder generar un sentimiento de pertenencia que permita ir un poco más allá abre el espacio de una integración desde lo económico también por lo económico pero insisto trayendo toda esta idea del valor humano desde la economía pero la economía por las personas y para las personas y que coloca al centro a las personas abre el espacio de la propuesta de un modelo de integración multidimensional y presenta así distintos desafíos desafíos migratorios desafíos en sistemas de protección social desafíos en normas y regulaciones tanto del conocimiento como de las formas de producción de las normas que regulan la producción y las calidades de producción yo diría que se presenta el libro con una vigencia absoluta y con una visión absolutamente también optimista optimista con ideas nuevas y con soluciones con propuestas que por supuesto no son de ninguna manera deterministas porque el estructuralismo latinoamericano no es determinista en sí mismo como origen como epistemológicamente ya en sí ya no es determinista sino que plantea casi a lluvia de ideas una serie de propuestas que nos deja generosamente al resto de los lectores que podemos disfrutar de esta obra además además a mí en lo personal me resulta bastante interesante cómo plantea y ya en la última parte la integración o cuando hablas de responsabilidad en la última parte del libro en estos nuevos modelos cómo nos implica a los distintos actores sociales o los distintos actores que pueden llegar a ejercer esas fuentes de poder y a estructurar esas lógicas de poder al interior de las sociedades evidentemente en esta nueva economía que ya no es tan nueva y que muy tempranamente desde las lógicas mundiales veía ya el estructuralismo latinoamericano nuestra visión global donde las transnacionales se han se han vuelto actores fundamentales de de diseño diría yo y de forma de modelar de modelamiento del del capitalismo en la propuesta del profesor de Filipo es bueno dónde están los actores sociales los distintos actores que conforman las estructuras de la sociedad y cómo cada una de ellas tiene cierto grado de responsabilidad en un nuevo modelo interpela por supuesto a la visión de las grandes corporaciones transnacionales y la interpela desde aspectos importantes que tienen que ver en su responsabilidad en el cumplimiento por supuesto de normas en los cumplimientos de estándares en los cumplimientos de 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 los impactos o cómo le sacan en cierta manera provecho de estas zonas más desprotegidas en el en el capitalismo global pero también no olvida en este concepto de la heterogeneidad estructural que está a la base ¿no? del 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 estructuralismo latinoamericano que que la las empresas las organizaciones son múltiples y son muy distintas y no se pueden comparar estas grandes corporaciones con las pequeñas y medianas empresas que son las que están a la base ¿no? de la estructura social que son las que están a la base de de la distribución finalmente del 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 mismo progreso progreso económico y lo lleva y lo enraiza y ahí bueno yo no estoy tan de acuerdo con con José Miguel Ahumada como si el profesor se descoloca ¿no? o rompe un poco con la visión del 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 neostructuralismo latinoamericano porque yo veo en esa última visión como vuelve a poner en en valor la visión del neostructuralista del territorio ¿no? como dice que estas pequeñas y medianas empresas si bien y poner las dinámicas de desarrollo desde desde las dos lógicas desde las transnacionales hasta las subnacionales como estas pequeñas y medianas empresas tienen un rol fundamental en cómo se estructuran entre ellas cómo socialmente son capaces de generar una 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 unidad en el territorio que les permita ponerse en valor y poder competir más allá de de ese de ese territorio local de ese territorio subnacional pero además las interpela y nos interpela también que es importante a nosotros a las universidades nos interpela como continuadora ¿no? de ese propio capital social cómo se necesita articular con los otros actores del territorio para poder posicionarse también y hacer contrapeso a esas otras corporaciones transnacionales se reivindica así de alguna manera esa necesidad de potenciar lo autóctono lo endógeno lo nuestro la expresión misma además en términos económicos de nuestra propia cultura latinoamericana desde nuestros modos de producir desde nuestros propios modelos diría productivos a través quizá del mensaje que está un poco explícito implícito desde esa visión de cómo resalta el territorio subnacional nos interpela mucho además en un momento a nosotros ahora en Chile en el que no sabemos qué va a pasar con nuestra constitución pero que además probablemente nos veamos con una nueva división o un nuevo fortalecimiento del proceso de descentralización subnacional en el que tenemos sin lugar a duda como decía Poissier lo pequeño es hermoso y puede que este doble peso de integración supranacional a partir de estas características propias socio-históricas que nos identifican a nosotros como pueblo latinoamericano se ve también en contraposición pero no por eso en justaposición de estas otras fuerzas que pueden a su vez empujarse desde las lógicas territoriales por supuesto que es absolutamente diferente el acercamiento que nos da yo creo que son pocas las obras que nos permiten este tipo de análisis tan distinto como el que hemos hecho José Miguel Ahumada o el que puedo hacer yo de este libro de esta obra pero precisamente eso es lo que yo creo que es importante de ensalzar en ella que es una obra que el profesor de Filipó creo que desde por supuesto desde su conocimiento desde su experiencia desde su traspaso de primera mano del estar ahí en la génesis propia con los autores principales del estructuralismo latinoamericano después es capaz de abrir y de presentar de forma que el resto de los lectores de los estudiosos de los investigadores podamos hacer nuestras propias interpretaciones para cerrar quedarme con el optimismo del libro con la vigencia por supuesto de los distintos análisis sin perder las raíces de lo que eso significa y por supuesto desde la generosidad desde la generosidad desde esa experiencia pero pero desde la apertura de nuevas ideas y nuevas esperanzas que las necesitamos tanto así que ese sería mi comentario y agradecer nuevamente la posibilidad de haberlo podido expresar muchas gracias Ana María por tu mirada por tu apreciación y en el tiempo que nos resta de esta presentación es sin duda un honor para el departamento de política y gobierno evidentemente para el programa interdisciplinario de relaciones internacionales priorial forma parte de nuestro departamento particularmente es un honor para mí presentar a un colega a un amigo a quien admiro profundamente no sólo por su por su por su brillantez intelectual sino por su generosidad por su humildad por su apertura por su cariño por su carisma así que nada Armando querido Armando te dejo a ti este espacio para que nos compartas tu visión sobre el desarrollo y la integración de América Latina una odisea en compás querido Armando no te escuchamos tienes que abrir tu micrófono lo primero que quería decir es que estoy abrumado este por por esta oleada de positiva evaluación de lo que yo he tratado de hacer este como decía mi amigo Héctor Ollarse en parte este libro se escribió solo no lo escribí yo porque son cosas que empiezan hace 20 años atrás y que se van anudando por lo tanto no es una obra concebida o planificada unitariamente sino que es una una este agrupación de visiones que pueden ser absolutamente contradictorias y que por lo tanto pierden parte de la mirada conjunta que debe tener un autor y pueden ser por lo tanto contraproducentes por algún crítico más duro y no tan afectuoso como el que he tenido la gran suerte de tener en este caso en esta mesa por eso digo que estoy abrumado y ahora me voy a poner a leer con atención para ver todas las contradicciones que efectivamente pueden surgir pero de todas maneras yo creo que hay una visión una continuidad de visión que es parte de las cosas que ha dicho ya tanto Ana como José Miguel sobre el enfoque histórico estructural sobre la perspectiva histórica sobre la concepción latinoamericana y sobre las influencias de determinados autores que yo fui descubriendo esa coincidencia a fondo posteriormente a mi formación como economista y esa esa coincidencia particular que hubo con la escuela histórica alemana con la historia que llevó a Friedrich List a la constitución de la gran nación alemana por el industrialismo por el integracionismo por la perspectiva de Carey y la independencia por la noción de libertad que está presente tanto en Friedrich List como en en Carey el estadounidense independencia libertad una concepción de la libertad que solamente podían hacer en sociedades que estuvieron oprimidas o que tienen un nacimiento duro que se asocia con la esclavitud que se asocia con la servidumbre como sin duda fue América Latina durante todo el periodo colonial bueno por lo tanto estoy abrumado y me voy a poner a estudiar a estudiar un poco más para seguir adelante con todas las puertas y ventanas que nos abren estos estos dos comentaristas que yo con todo afecto les agradezco desde el fondo del alma porque me da un estímulo para seguir elucubrando quiero también expresar yo había preparado unas palabras casi para ser leídas porque tenía cinco minutos y creo que tengo cinco minutos así que voy a pero estas palabras son más bien formales pero quería expresar mi gratitud a la Universidad Alberto Hurtado que me abrió sus puertas cuando salí de Naciones Unidas también al rector Eduardo Silva y pedirle disculpas por una pequeña o grande desconexión que no confirmamos nuestra invitación y me hubiera gustado muchísimo poder contar con la presencia de él habría sido un honor contar con la presencia de él también bueno mi obvia gratitud a todos los demás al director del departamento de política de gobierno Ignacio Sinfuegos por auspiciar la publicación de estas ideas muchas gracias a las editoras y a la jefa Alejandra Stevenson y a Beatriz García Huidobro por haber hecho una edición impecable del libro no tengo nada que decir ni la presentación ni los colores ni la edición una cosa realmente impecable que me dejó feliz también bueno también quiero decir que dedico este libro a los jóvenes estudiantes y estudiosos de mis cursos que durante los últimos 20 años el tiempo pasa pronto y 20 años no es nada como dice el tango del año 2000 hasta ahora cuando me separé de las Naciones Unidas ya han pasado 20 años y los estudiantes y los estudiosos con los cuales interactué por ejemplo el gran estudiante el gran estudioso y hoy para mí ya un maestro José Miguel porque él tiene un afecto y un cariño especial con su presencia bueno sus interpelaciones y desafíos han dado sentido a esta última etapa de mi vida intelectual y me gusta mucho también resaltar que en el caso de Ana ella trae un bagaje también de una visión europea y de una manera de ver el tema que es refrescante porque es una lectura desde otro lugar es una lectura desde otro lugar y aquí ella retoma de nuevo la perspectiva la perspectiva latinoamericana al volver a sumergirse en nuestra en nuestra dinámica y turbulenta vida histórica la dinámica y turbulenta vida histórica del este de América Latina bueno por supuesto a Proyal a todos los miembros de Proyal este también mi reconocimiento a Shirley a quien le debo muchísimo porque ella fue una de las inspiradoras de la idea de poder hacer este libro todo esto me conmueve a mí y bueno por supuesto en el caso de Ana y en el caso de José Miguel este que están profundizando estas ideas y las están enriqueciendo y abriendo caminos y abriendo puertas muy interesantes pero me gusta que sean desde una perspectiva latinoamericana también que esté presente la identidad de América Latina este y bueno aportan un material riquísimo digno de ser dialogado digno de ser profundizado en realidad para hacer honor a estos comentarios críticos haría falta mucho más tiempo obviamente del que nos queda y por lo tanto no creo que pueda yo entrar más que expresar este agradecimiento haber tomado nota y no les quepa duda de que los voy a perseguir a ambos es decir tanto a Ana como a José Miguel los voy a perseguir por cielo y tierra para seguir dialogando con ustedes y haciéndoles yo preguntas a ustedes sobre algunas conclusiones que a mí me iluminan me estimulan me iluminan y me entusiasman sobre un poco la la hilación interna o la continuidad de una serie de ideas que espero y aspiro no sean contradictorias sino que todas formen parte de una misma lectura general este este libro tuvo la particularidad de explicitar sus conclusiones generales al comienzo del mismo en la introducción esa introducción que se llamó de conclusiones anticipadas ahí yo a lo mejor desvié el foco general de todo el contenido del libro porque estoy muy obsesionado con este fenómeno de la inteligencia artificial que yo creo que dentro de una filosofía de la historia de lo que es el estructuralismo latinoamericano el cambio técnico el desarrollo la expansión del poder productivo del trabajo humano está llevando a una culminación que está teniendo lugar en este momento que es la eliminación del trabajo viviente y su sustitución por las máquinas que piensan eso parece ser un poco de socioficción parece ser un asunto pequeño pero yo creo que de aquí a un siglo esa sustitución del trabajo viviente termina con las teorías del valor que vienen del pasado por un lado de las teorías del valor trabajo como lo dice el mismo Marx en una parte de sus reflexiones especulativas el trabajo humano viviente va a dejar de ser el elemento de referencia cuantitativo para poder determinar las teorías del valor y la lógica de los mercados algunos dicen nunca lo fue pero de todas maneras ahora menos en la medida que el trabajo viviente está siendo sustituido masivamente diría yo cada vez más a todos los niveles por este este nuevo mundo esta nueva era que es la inteligencia artificial yo me absorbí me entusiasmé me enloquecí con eso y hice una introducción donde resalté enormemente este este fenómeno de la de la robotización fenómeno de la inteligencia artificial etcétera bueno para la tranquilidad de Shirley que debe estar mirando ya el reloj voy a tomar unos minutos más y voy a leer un poco lo que yo había preparado como resumen pero que ahora lo encuentro pobre lo encuentro banal lo encuentro realmente superficial después de este despliegue impresionante primero de José Miguel y después de Ana pero un despliegue que es un desafío y que me hace sentirme un poco más jovencito y empezar a pensar de nuevo muchas cosas y ojalá dialogar dialogar mucho en Pispal en Pispal no en Provial digo en Provial y con José Miguel en cuanto lo pille y pueda seguir charlando con él bueno quiero mencionar brevemente como yo había tratado de presentar lo del trabajo este y creo que eso eso lo termino en tres minutos primero la filosofía de la historia que subyace a todos los capítulos fundada en el cambio técnico que ha dinamizado el capitalismo y ha estructurado las relaciones económicas internacionales bajo la hegemonía de los grandes centros que lograron controlar la ciencia y la tecnología poniéndola al servicio de su poder productivo del poder productivo de esos centros creo que ese es el punto de referencia sobre el que se asientan las bases de la escuela latinoamericana del desarrollo al menos en la perspectiva fundacional de Raúl Previch que le dio al progreso técnico la plataforma fundamental a partir de la cual lanzó él toda una perspectiva histórica que luego desarrollaron los miembros de la escuela estructuralista latinoamericana estoy pensando obviamente en Celso Cucado en Aníbal Pinto también en Osvaldo Zunkel en Aldo Ferrer y en Raúl Previch el impacto asimétrico de ese cambio técnico ya no quiero hablar de progreso técnico porque realmente es muy difícil seguir hablando del progreso frente al caos ambiental en que estamos metidos y con los líos en que estamos metidos no quiero entrar a hablar de progreso pero este este marco del progreso técnico y del desarrollo capitalista da lugar al capitalismo periférico y el capitalismo periférico es en el fondo desgraciadamente un marco restrictivo un marco restrictivo que todavía impera en las sociedades latinoamericanas y que abrió todo el campo del horizonte para la teoría de la dependencia para la teoría de la subordinación y ahí entraron todos los debates de los marxistas de los dependentistas y una serie de ideas creativas muy grandes que dieron lugar a grandes debates con enormes implicaciones ideológicas y políticas en la época precisamente de la de la en la época precisamente en que estaba la capitalismo versus socialismo estaba la lucha ideológica cruda la lucha ideológica dura en la cual la historia de Chile refleja muy bien en los episodios de lo que fue sucediendo en Chile dentro de este conflicto oeste oeste capitalismo socialismo Chile está absolutamente teñido por esa y por la lucha ideológica que tuvo lugar y luego por la evolución histórica no solo de Chile sino de muchos otros países de América Latina en este periodo histórico bueno el enfoque histórico de largo plazo del estructuralismo latinoamericano y eso es algo que quiero decir rápidamente siempre estuvo centrado en la justicia distributiva inherente a una genuina democracia orientada a la satisfacción de las necesidades básicas de los pueblos latinoamericanos aquí también hay una influencia de la declaración universal de los derechos humanos del papel o del marco cumplido por la organización de las Naciones Unidas en la gestación de esa nueva orden mundial que surgió al fin de la segunda guerra mundial es decir que surgió justo cuando surge la escuela estructuralista latinoamericana y entonces ahí aparece todo el tema de la declaración universal de los derechos humanos de las dignidades humanas de los derechos humanos y todo eso está imbricado dentro de la visión estructuralista porque esa visión nace precisamente en el seno de ese momento histórico que dio lugar al nacimiento de las Naciones Unidas y hoy por hoy creo que más allá de todos los males todas las burocracias todas las contradicciones del sistema de Naciones Unidas hay un conjunto de valores que mientras no se discutan otros no veo que hayan sido sustituidos por un nuevo bloque de reflexión más amplia en el mundo todo lo contrario me alarma lo que está aconteciendo también hoy siguiendo el tradicional respeto por la madre naturaleza propia de nuestros pueblos originarios estamos aprendiendo quizá tardíamente a que el poder productivo también debe subordinarse al poder biológico ambiental que nos pasa la cuenta con la pandemia por ejemplo y que está asolando nuestra casa común planetaria como algunos podrían decir entonces afortunadamente el estructuralismo se dio cuenta de eso tempranamente ya en la época de Prebys hay referencias al gran tema ambiental que todavía no estaba presente con tanta claridad en la economía bueno voy a agregar solo un párrafo más sobre los cuatro puntos de vista desde los cuales este libro aborda la interpretación del estructuralismo latinoamericano el primer punto de vista que ahora frente a la apertura tan extraordinaria de opciones y de y de visiones que presentaron ambos ambos críticos Ana y José Miguel pero sobre todo algunas de las que presentó José Miguel al final que abrió muchísimas ventanas que ahora tengo que sentarme a meditarla y a pensarla con mucha calma cada una de ellas este hay una una primera interpretación que es la filosofía de la historia de las relaciones internacionales del orden capitalista donde la ciencia y la tecnología y ahí hay un elemento de progresismo de visión de mundo progresista que está presente ya en la noción de progreso técnico de Prebys yo ahora ya no hablo más de progreso técnico hablo de cambio técnico porque realmente me da un poco de rugor hablar de progreso técnico cuando veo a dónde ha ido a parar parte de las ilusiones o de las aspiraciones del desarrollo en el mundo porque por un lado hay una moneda positiva la cara positiva que es extraordinaria pero por otro lado hay una gran cantidad de caras negativas el mar se está convirtiendo en un basurero la biodiversidad está sufriendo unos colapsos espectaculares hay un calentamiento entre paréntesis quienes vivimos en Chile podemos ver eso lo podemos ver todos los días los problemas que están surgiendo entonces la ciencia y la tecnología desarrolladas en Occidente ha sido el motor del poder productivo de los centros hegemónicos de las revoluciones industriales tanto para su propio desarrollo de los centros como para las relaciones de dominación con las regiones periféricas el segundo ángulo de visión estructuralista es la economía política del poder donde los procesos económicos son indisociables de los procesos políticos el tercer ángulo ahí está toda la temática del poder y no sé dónde colocar pero decir una palabra sobre lo que decía José Miguel de la relación neoliberal neoestructuralismo estructuralismo y de cómo el neoestructuralismo volvió a aterrizar más bien en el campo restricto de la ciencia económica y de la economía todo ese vuelo imaginativo espectacular ese vuelo creativo de los fundadores del estructuralismo y lo redujo pero también hay que reconocer que eso se desarrolló dentro de la organización de las Naciones Unidas dentro de la CEPAL y la CEPAL estaba subordinada políticamente a los países a los cuales la CEPAL debía rendir cuenta y para la cual la CEPAL era como la de alguna manera la mandataria tenía que hacer lo que se estaba ordenando y en ese momento era el boom extraordinario del neoliberalismo y un retorno un poco a una concepción neoliberal entonces yo creo que hay que absolver en alguna medida al neoestructuralismo de algunas de las críticas que se le hacen hoy pero es un poco a posteriori y tener en cuenta que bueno salvó quizá la continuidad del pensamiento de CEPAL aunque sacrificando enormemente la riqueza y las opciones de visión de mundo que el estructuralismo que podríamos llamar clásico tenía ¿no es cierto? pero por otro lado se abrieron también algunos campos y se mejoró muchísimo lo que podríamos llamar la política económica del estructuralismo todos los temas de la inflación todos los temas que el estructuralismo había dejado de lado porque normalmente estos creadores originales del estructuralismo estaban siempre flotando en la estratosfera de las grandes ideas y muy difícilmente bajaban a mirar un poco los temas de la política económica de las causas de la inflación etcétera etcétera cosas que los estructuralistas fundadores desde una perspectiva más olímpica si se pudiera decir eso no habían tomado en cuenta este el tercer ángulo es la interpretación teórica sobre la dinámica de los mercados capitalistas toda la reflexión sobre el tema de la teoría del valor el tema del poder y había unas frases interpretativas de José Miguel sobre la teoría del valor que a mí me dejaron muy impresionado este pero ahora no la recuerdo porque mi memoria a esta edad sí Armando te silenciaste está presente la cultura de la sociedad está presente en esa dinámica y entonces como dice como dice José Miguel muy bien interpretando la teoría del valor estructuralista que es una teoría del poder que se funda en toda la estructura social termina siendo como una caja de resonancia esa expresión caja de resonancia me resultó debo reconocer muy notable porque es una caja de resonancia el proceso del valor no es una cosa abstracta que depende de la cantidad de trabajo o depende de la utilidad o depende de la opinión sino que depende de un proceso cada vez más dinámico donde todos los factores de poder que están operando en la sociedad están determinando la lógica de los mercados la lógica de los precios y todo eso me parece una interpretación muy útil bueno del mismo modo también creo que también creo que la que la visión de de Ana abre también algunas reflexiones que se asocian yo diría con el sistema de Naciones Unidas la dignidad de las personas el hombre como una finalidad en sí mismo una idea bastante kantiana pero que es importantísima y entonces ahí también se abre una visión y también el tema de la importancia de las relaciones de trabajo pero yo creo y como creo que también lo mencionó Ana que este ingreso universal que está surgiendo esta posibilidad de que cada vez más el trabajo viviente ya no sea la condición para el desarrollo productivo va a ser primero que se va a producir un proceso de concentración espectacular y segundo que va a haber una gran masa de gente que con la concentración espectacular que está teniendo lugar estoy pensando ¿Te volviste a silenciar Armando? Tengo que guardar las manos arriba bueno pensando en todos estos estos monstruos Facebook Amazon Google etcétera que penetran al fondo de nuestras vidas y nos determinan está produciendo un cambio en la era actual tremenda y yo creo que todo eso significa sentarse de nuevo a repensar el mundo como que hay quien dice barajar las cartas y dar de nuevo las cartas porque es mucho lo que está cambiando y todo está cambiando al mismo tiempo y es la juventud que aquí está presente en estos dos comentaristas críticos los que pueden avanzar por ese camino ¿no es cierto? entonces la interpretación teórica sobre la dinámica de los mercados capitalistas del estructuralismo es eso que dijo José Miguel una caja de resonancia sobre todo el conjunto de dimensiones estructurales políticas económicas culturales y ambientales que están cambiando los mercados que están cambiando los precios están haciendo desaparecerse estos productos están haciendo aparecer nuevos productos y es tan rápido el cambio que un personaje como yo que nació en la primera mitad del siglo pasado queda abrumado queda como paralizado no sé por dónde empezar porque son muchas las cosas que están cambiando al mismo tiempo en el mundo bueno el cuarto ángulo de visión está referido a las estrategias y políticas de desarrollo e integración regional intentada por los gobiernos latinoamericanos sobre eso está toda la evolución del pensamiento de Cepal el neoestructuralismo todo lo que tenga que ver con las estrategias y políticas de desarrollo pero rescatando la integración la integración regional que rescató Liszt para Alemania la integración regional que rescató Cary para Estados Unidos y que dieron lugar a la formación de dos grandes naciones de dos grandes naciones donde el sentido de la libertad estuvo precisamente en la superación de esas situaciones de subordinación o dependencia y lo llevó a la cumbre de las potencias hegemónicas del mundo actual por último bueno para terminar y vuelvo a repetir que tengo mucho que estudiar ahora de lo que ustedes dijeron me voy a poner yo a estudiar lo que ustedes dijeron estas páginas albergan un anhelo profundo reflejado en su título en el título que yo le puse avanzar en el desarrollo y en la integración de América Latina que yo considero es nuestra compartida patria grande termino acá porque podría seguir hasta pasado mañana gracias sí gracias querido Armando bueno ahí nos dejas ¿no? una posta de reflexión habrá más otros encuentros donde poder discutir estas ideas el libro es el propósito que abre evidentemente un diálogo muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado muchas gracias a nuestros panelistas muchas gracias Alejandra en la editorial por atreverse a publicar el trabajo de Armando una obra una joya ¿no? para todos y todos muchas muchas gracias nos estamos viendo en una próxima ocasión chau chau gracias 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 chau